¡Guau, guau, guau! Fantástica pandemia, ese guiño a la panadería de Chema de Barrio Sésamo, ese atracador que a punta de navaja nos ha transportado a figuras como el Jaro, el Vaquilla, Torete, los años 80, los años del caballo, los años de la movida madrileña y los años de nuestro mejor pop de la historia musical, por la gloria de John Lennon, parece que me echan, pero no pasa nada porque tú y yo ya lo sabíamos y quiero seguir hablándote de música. ¡Hala, venga, venga! ¡Venga, con la música a todas partes! ¡Hala! Hola, hola de nuevo, tu amigo Joaquín Oluki, bienvenidos a la JLFM, estamos en 3, 2 o 1, celebrando lo que tú y yo ya sabíamos desde hace tiempo, que la música nos transporta, la música nos hace viajar. Tú y yo no podemos olvidar aquellas noches de verano con Bruce Springsteen y la E Street Band en Anoeta. No podemos dejar de viajar en el tiempo hasta el año 1965. Los Beatles en las ventas en Madrid. Y es que sí, amigo, hubo un tiempo en que tan grandes como todas estas estrellas, no eran sus productores y managers musicales. Mánagers y productores que marcaban un estilo, un sonido, un sello, eran marca de la casa. Gente como Phil Spector, como Sam Phillips o como el ya mítico Sebastián Mogambo. Un personaje con el que yo me crucé en varias ocasiones y al que tú vas a poder conocer más en profundidad con la siguiente película. Un personaje que tiene en común con los Beatles un viaje iniciático a la India. Una aventura espiritual que, bueno, tan potente que no termina cuando vuelve a casa, vuelve a su barrio con su gente, porque si todos los caminos conducen a Roma, cualquier viaje iniciático y espiritual empieza en la India. Tú y yo ya lo sabíamos. Coño, pero qué manía con limpiar. Hombre, ya está bien, aprended de la India. Sí, amigos, os dejo con Indómito Mogambo, paz y amor, Beatles forever, all you need is love, seguid bien, happy, happy, como Indómito Mogambo. Gracias. Gracias. Gracias.